Puedes que este ataque de sinceridad no te guste nada Puede que mis últimas palabras se te claven por la espalda Y quizás sea mejor que empecemos a pedir perdón Lo peor de este dolor es que se agota el oxígeno Puede que mis últimas miradas se confundan con espadas Puede que me ahogue en esta habitación y que tú no hagas nada Y quizás sea mejor que empecemos a pedir perdón Lo peor de este dolor es que se agota el oxígeno Ya no valemos nada Solo somos fantasmas Ya no valemos nada Solo somos fantasmas No es así, así no lo escribimos Naufragios consentidos en medio del camino Ya no valemos nada Descubrir que nunca fuimos niños Fue el único castigo, el único destino Ya no valemos nada Ya no valemos nada Solo somos fantasmas Ya no valemos nada Solo somos fantasmas Y quizás sea mejor que empecemos a decir a Dios Lo peor de este dolor es que se agota el oxígeno Ya no valemos nada Ya no valemos nada solo somos fantasmas Solo somos fantasmas ¡Gracias!